Ay amor El sol se oculta entre las nubes Porque tiene sed Esta nueva sección Se llama nueva sección Bendiciones familia Estamos en un nuevo video De este video Y si sois nuevos en este canal No olvides suscribirte Darle a la campanita de ahí abajo Para que Youtube os avise cuando hay un nuevo video Y no os perdáis ninguno Y muchas gracias a todas esas personas Que se están suscribiendo Y dejando esos bonitos comentarios Esos likes, os queremos mucho Ya sabéis, nosotros somos Miss EJ Y bien familia Hoy estamos inaugurando Una nueva sección Y esto se llama Un, dos, tres ¡Come rico! ¿Y de qué va todo esto? Y pues chicos Esta sección va Nada más y nada menos De comidas Típicas de Madrid De España De todo el mundo Si Dios nos permite Viviremos a otros países ¿Verdad Karina? Sí O si no, no hará falta Porque aquí también hay restaurantes De otros países Y es decir chicos Vamos a visitar los restaurantes Más tradicionales Y quizás también Los que más se frecuentan Aquí en Madrid Donde también hay comidas De otros países Y comerás Tradicionales obviamente Y vamos a comer rico Y pues chicos Hoy empezamos por un video Que se llama Buffet libre Un, dos, tres ¡Wow! Chicos Y con todo esto ¡Empezamos! Ya estamos de camino A Príncipe Pío A comernos Un rico Buffet Y eso amigos Ya nos dirigimos A la siguiente parada Tú dirías Ahí está la tren Eso Eso Pues ya vamos Eso es el nuestro de Madrid Y vamos Hasta luego Llegamos a Príncipe Pío Chicos Este es el centro comercial Príncipe Pío Donde más frecuento Porque lo tengo Muy cerca de casa Ahí tenemos Una ladería Muy famosa aquí El Chau Chau Y eso chicos Vamos a subir A la planta de arriba Que es donde están Las comidas Y también A la parte derecha Que también están Vamos a comer mucho Sí Porque abajo Ya son Tiendas Las tiendas que hay Mira chicos Se puede ver un poquito Y eso Mirad También hay Un Veldros Aquí es donde Venden las chuchisitos Granizados Son Veldros Venden las chuchis Sí Estamos subiendo allá Ahí hay otro restaurante Sí chicos Afuera hay otro Otro Miremos otra vez Otro día Sí Hay otro Buffet libre Por otros lugares Hay unos Buffet más grandes Y vamos a comer Hasta luego Bueno chicos Tenemos aquí Una breve caída No puedo Se ha caído De las escaleras Gracias a Dios No se ha dañado La cámara Qué malo No se ha caído No se ha caído Sí que está bien Solo tiene una herida Un pequeño Por otro No 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 Estamos llenando Ya No 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 Vamos a meter Las brindas Está un poco cojita Porque se ha caído ¿Quieres que eso? Fanta 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 con agua Pobrecita Se ha matado Paco Piedades De comiditas Sí chicos Aquí cogemos Un platico Que más te guste Digo Ahora procedes a hacer La comida Que más te guste Por ejemplo A mí me gusta esto Es carne O La de sábis También Me gusta Hay pulpo Como podéis ver Voy a probarlo Por primera vez Productos de primavera Y etc Así que ya sabéis Si queréis venir a comer Algo bueno Venir Jajarín Con verduras Arroz Tres delicias Y ternura Con verduras Y yo voy a remar Mira mami Hay navajas Cogemos un plato Solo de navajas Sí Cojo yo Y pues ahora Vamos a proceder A comer Vamos a comer Ya aprovecho Esta es mi comida Que ya me la he comido Está bueno Chicos Pues ahora Hemos ido A por el segundo Plato Ella recién Va a acabar El primero No Estoy comiendo Eso Se llama Navajas No Creo yo Aquí tenemos Sushi Pescaditos Conchas Huevo Y ensalada De patatas Vamos a seguir Comiendo Viene la caroline ¿Qué tal la sotola de fritación? Obvio Bueno Ay sí Patatita Mira chicos A la plancha Estos son mini helados ¿Qué? Viene como Toda una modelo Lo pongo con la Contenor Para no pecharse Mira, mira, mira Como se llama El primero Chicos Ahora vamos Por el postre Que como Puedes ver Hay muchas Comidas Muchas frutas ¿Cómo? No, ese Coco Loco Ahí está El coquito Y aquí Pelatina 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 Peladitos Peladitos Y melocotón Y aquí toda la fruta Sí Eso ¿Dónde chicos? Ahora sí Acabamos Acabamos muy bien No sé Demasiado Ahora vais a ver Pelatina 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 Peladitos Más fruta Y aparte los platos Que se han llevado Nos vamos yendo Ahora nos despedimos Tripa llena Corazón contento Hey Y muchas gracias Por estar viendo Este video No olvides Dejarnos un gran like Suscribirte Y ver El video Que está en Instagram El link Está en la descripción De este video Y muchas gracias Nosotros somos Miss Y Joy Menciones